Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Hoy estamos aquí como cada lunes, ahora sí que sí, por fin, me echaba de menos esto Para ver qué cositas van a desaparecer del juego, qué cositas van a llegar, etc, etc Así que vamos a empezar como siempre con el tema eventos, que son lo más rapidito Lo que realmente de esta semana tampoco podemos sacar gran cosa, la verdad Así que ya os digo, no vamos a tener mucho que decir en este vídeo, pero bueno Los eventos que desaparecerán de esta semana serán los impacts de Chino y de Gengo Ya os dije que a Gengo yo sí que recomiendo farmearlo porque es una carta que te permite boostear a tus aliados Y Free to Play juraría que es la única, aunque bueno, siempre me puedo estar dejando algo Porque ya sabéis que mi memoria no es la gran cosa Y en cuanto a Merchants y Misión, desaparecerán las de Rock Lee, la de Rasa, la de Dokakuzu y la de Anko Mitarashi Además que desaparecerán, bueno, ya han desaparecido las campañas de enfortecimiento Siempre las llamo así, pero no sé si llamarlas así o si debería llamarlas así De los elementos Skill y Bravery relacionados con el banner de Blazing Festival De Sasori y de Idara que hemos tenido durante esta semana, la primera semana Aunque bueno, ya me entendéis, va a durar más tiempo Pero me refiero que durante la primera semana siempre hay una campaña de enfortecimiento De los o de el elemento en cuestión del personaje que acabe de salir En el caso de que sea un personaje, es Wisdom, pues te ponen la campaña de enfortecimiento Wisdom En el caso de que sean dos, te ponen siempre las dos campañas de enfortecimiento Pero bueno, eso ya habrá desaparecido, así que tendréis que esperar al típico día Para farmear el elemento Skill o el elemento Bravery Precisamente hoy es el elemento Skill, con lo cual, bueno, ahí lo tenéis Y bueno, ¿qué tendremos la semana que viene? Pues tendremos las Emergency Missions de Idara Que bueno, no recuerdo que fuese especialmente bueno Pero bueno, ya sabéis lo que pasa con las Emergency Missions De Gaara, de Zetsu y de Tobi Y básicamente seguirá una semana más la Emergency Missions de Si Que recordad, mañana, esto igualmente lo recordaré mañana en el vídeo de novedades de Japón Entra el Phantom Castle, importante, no os durmáis Y cuando digo no os durmáis, no quiero decir que madruguéis y que le deis rápido Sino que no os dejéis las vidas sin gastar En el momento en que tengáis las vidas, utilizadlas En el momento en que tengáis las vidas, dadle caña Porque, sobre todo cuando hay un personaje bufado Llegar lo más rápido posible al piso 100 es bastante interesante Por el hecho de que, bueno, todo ese camino que tengas ganado Como siempre, es camino que el resto tiene que andar para pillarte a ti Con lo cual, si queréis pelear por el ranking, merece bastante la pena Y recordad cuál es la recompensa del siguiente Phantom Castle Esta buza, personalmente, ya dije que no me parece la gran cosa Más allá de que, bueno, como carta menos 28 de coste Ya sabéis que prefiero a cartas bravery o wisdom Igualmente me parece una carta muy decente Como hard, por el tema de su jutsu Si no habéis visto el análisis de personajes, que lo ha visto bastante poca gente Últimamente los análisis de personajes que no son de Blazing Festival o Blazing Bash La gente como que pasa totalmente de ellos Y son cartas que se pierden, que son bastante interesantes Pero bueno, ese Zabuza tiene un jutsu muy curioso Repito, si no lo habéis visto, id a echarle un ojo Y básicamente mañana entrará dicho Phantom Castle Recordad que durante ese Phantom Castle estará de recompensa también Naruto, Naruto Sexy Jutsu El que bustea, de nuevo, increíble carta Y también una ring bastante decente Así que os recomiendo farmear este Phantom Castle encarecidamente, en serio ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver qué tenemos Porque creo que esta será la última semana del Ninja Road Correcto, mañana ya tendremos Ninja Road en la versión japonesa Espero y deseo, por favor, que en la versión japonesa se mantengan Bueno, que en el siguiente Ninja Road vaya Se mantenga la idea o la mecánica de que haya varios personajes buffados Recordad que durante este Ninja Road hubo varios personajes buffados Entre ellos el personaje nuevo que salió el típico banner En el cual podíamos sacarlo de una forma bastante fácil Esta vez en el Step número 3 Porque en el Step número 2 estaban promocionados dos personajes Que son más viejos, que son personajes de banners normales Ni de Blazing Festival, ni de Blazing Bash En los cuales te garantizaban uno de esos dos personajes Que básicamente estos personajes se utilizan más allá de Para pasarte el Ninja Road Porque están buffados y se nota Si utilizáis estos personajes se nota que están fuertes dentro del propio Ninja Road La verdad es que se utilizan para aumentar la recompensa que tienes Durante ese Ninja Road Y básicamente esa mecánica es increíble Porque básicamente a personas que tengamos una box bastante amplia Una box con bastantes personajes va a ser raro Si repiten esto Y repiten esto de que el Ninja Road te dé un par de unidades más viejas Que te busteen la cantidad de monedas que puedes conseguir por cada run Va a ser difícil que no tengamos alguna de ellas Y en el caso de que no las tengamos Pues mira, siempre podremos tirar al banner Que te las garantiza de una forma súper súper rápida Con lo cual, bueno, espero que lo mantengan Es algo que no os puedo confirmar Durante este Ninja Road hemos tenido buffadas a Yugito Nil Y a Chojuro Y espero que yo que sé, que el siguiente sea Pues yo que sé Es que me da igual El Gara Skill y el Naruto KCM2 Por decir dos unidades Es que me da igual Me da totalmente igual Así que por favor Que mantengan esto Porque me parece una mecánica increíblemente buena Así que ya veremos Tengo varias cosas que mencionar Que las haré en un vídeo Hablando sobre el tema del estado del Blazing De cómo han reaccionado el tema de los desarrolladores que son Glee A las críticas Al tema de que se sabe que se está jugando Que se está Que está funcionando mal Sobre todo el tema del PvP El tema de los claseos y demás Tengo que hacer un vídeo sobre el tema Porque contestaron a un youtuber inglés Ya sabéis que los youtubers ingleses Siempre tienen más influencia Y parece ser que en este caso pues se repite Y le contestaron hablando sobre que Estaban al corriente de los fallos Pero que es algo que Están trabajando en ello Vaya, por lo menos reconocen Que tienen un fallo De nuevo siempre daban la típica excusa de Igual también es por causas tuyas Por donde estés jugando Por tu conexión Por tu dispositivo, etc Pero esta vez es la primera vez Que veo una contestación En la que a alguien le dicen Que reconocen que hay un problema Y que lo están investigando Con lo cual Punto a favor Parece ser que estamos avanzando en ello Y obviamente está relacionado Con lo que vamos a ver mañana Mañana en la versión japonesa Tenemos ya La siguiente Qualifier League Esto se traduce En que vamos a tener Otras 40 perlas La semana que viene En la versión global Y básicamente recordad Que durante esta Qualifier League Supuestamente Todos aquellos Que lleguen a tirar ese rango 10 Y se clasifiquen Para la 5K League Van a poder conseguir El Naruto De la primera 5K League Lo cual es de verdad Increíble Es algo que No sé si se repetirá Ya os lo dije Que lo dijeron Como si fuese a ser De una forma especial O exclusiva También tendría sentido Porque es el cumpleaños De Naruto Que aún no ha llegado El cumpleaños De Naruto Pero bueno Tendría bastante sentido Que solo fuese este Naruto Aunque hay mucha gente Que le gustaría Que fuesen todas Personalmente A mí me gustaría Y al mismo tiempo No me gusta tanto Por el hecho de que Estas cartas Me parecen muy exclusivas Como para Ir dándolas de nuevo Personalmente Entiendo que la gente Que no las puedo conseguir En su día Que las quiera Pero No sé Creo que tienen Tienen un valor Muy especial Ahora que son tan exclusivas Pero bueno Ya veremos Que le vamos a hacer Así que nada Vamos a hablar por último Del tema de los banners Que se da Los banners Del cumpleaños de Naruto Que va a durar hasta el día 12 Si alguien aún quiere tirar De nuevo Sabéis que no dispongo De tiempo infinito Igualmente aún la gente Se apunta en el Discord Y vamos hablando Por si en algún momento Podemos tirar y demás Pero básicamente Si queréis tirar conmigo Si queréis hacer vídeos De submons Como el que visteis ayer Solo tenéis que contactarme Por Discord Que lo tenéis también En la descripción Hay un canal Que pone submons Ahí básicamente Me habláis Me mencionáis Y me rellenáis El pequeño formulario Que hay Con vuestros datos Y ya está Vale gente Recordad que bueno No os puedo asegurar Que vayamos a grabar Si o si Pero si os puedo prometer Intentarlo Pero no tengo tiempo infinito Va a estar este banner Hasta el día 12 Como mencionaba Al igual que el banner De Blazing Festival Que va a estar hasta el día 15 Y del banner De Blazing Bass De Naruto Que es el que está En la versión japonesa Que os lo voy a enseñar por aquí Aún no se sabe Absolutamente nada Se supone que llegará A la versión global Igualmente O sea Imagino que llegará Y es posible que llegue mañana Y si no llega mañana Pues debería llegar pasado Extrañaría muchísimo De verdad Muchísimo Que no sacasen este banner En la versión global O sea Me parecería muy raro Y que es cierto Que las notas del parche Ponía JP only Pero entiendo Que es básicamente Porque salen por separado Primero en JP Y luego en global Con lo cual Ya veremos Si sale Hay mucha gente Que está interesada En dicho banner Con lo cual Pues bueno Hay que esperar un poquito más Para confirmarlo Y bueno Una semanita más Del banner De 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 este De Hidara y Sasori Que recordad Están bufados Para el super impact De Orochimaru Que también estará Obviamente Una semanita más El cual os recomiendo Farmear De nuevo El otro día En el directo En el directo Del domingo Que sabéis que hacemos Directo todos los domingos De Naruto Blazing Tenéis el enlace En la descripción Del canal de directos Básicamente Farmeé un montón Pero un montonazo Esta mañana He seguido farmeando Un poquito más Porque he tenido Un poquito de tiempo Y básicamente Ya me queda Muy 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 poquito Para terminar de farmear Al Orochimaru Lo tengo A ver Recordad que hace falta Para hacer limit drake 17 cristales De 5 estrellas Y 14 de 6 Ahora mismo Me faltan cristales De 5 Ya los de 6 He cumplido el cupo Ya no necesito más Pero bueno Ya sabéis como funciona esto Te caen de forma aleatoria Así que seguramente Consiga muchos más Antes de conseguir Los 6 de 5 Que me faltan Así que sin más ¿Qué le voy a hacer? Pero bueno Me despido ya por aquí Porque no tengo mucho más Que decir Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Espero que os haya servido Y mañana En el novedades Desde Japón Pues ya veremos Y saldremos de dudas Sobre ciertos aspectos ¿Se conseguirá a este Naruto Si o si Cuando te clasifiques Para la 5K League O tendremos que pelear por él Y no habrá personaje nuevo? Eso me extrañaría muchísimo Seguramente Deba haber personaje nuevo Y por otro lado ¿Cuál será El próximo personaje De Blazing Bass? Porque con cada Qualifier League Sale un banner De Blazing Bass El último fue Killer Bee Un personaje bastante decepcionante Para muchos Y bueno Ya veremos Además ¿Cuál será la nueva norma? Muy posiblemente El personaje que salga De Blazing Bass Si es del elemento Body Si es del elemento Skill Este bufado Para esta 5K League Con lo cual Ese elemento Tenga 50 más de velocidad Yo apuesto por Skill O por Body Ya veremos A ver mañana Como nos sorprenden Así que nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!